¡Buenos días! ¡Buenos días! Muy buenos días, muchísimas gracias antes que todo y un saludo a los que nos ven a través de las cámaras. Bueno, de parte del club Atenea agradecemos este espacio y aprovechamos la oportunidad para comentarles parte de los beneficios que tiene el jugar ajedrez. Bueno, el día de hoy específicamente para las personas adultas y es que dentro del mundo de los adultos pues las prioridades cambian un poco. Y una de las cosas pues más atractivas en el mundo del adulto es la parte de la estrategia y la táctica. Así es. Principalmente en el trabajo, en el mundo de los negocios. Las personas quieren aprender a planificar bien, a tomar buenas decisiones, a poder calcular riesgos. E inclusive también en dependencia del área en la que uno se desarrolla, también es muy importante la parte creativa. Y es que justamente esas tres facetas, estrategia, táctica y creatividad, son elementos que vas a desarrollar una vez que vos comienzas a divertirte, a jugar en el mundo del ajedrez. Oye, yo me voy con los beneficios de la parte de la acción. O sea, la persona o el adulto va a disfrutar primero de tener un ejercicio mental constante. La sociabilidad, porque hay muchas personas mayores, o ya también el adulto mayor, que ocupan el ajedrez y disfrutan el platicar, el chilear, ya decías vos, desde la estrategia, desde saber perfectamente qué pieza mover para atacar al contrincante. Pero también hablamos de que, yo te decía antes de entrar al aire, mi abuelo me contaba de que en la vieja Managua, en el parque central, muchas personas llegaban con su tablero, o había mesas, ya que estaban los tableros dibujados, para poder jugar a ajedrez. Entonces compartían un domingo o todos los días en la tarde para poder practicar de lo que era el día, pero jugaban su partidito de ajedrez. Eso tiene bastante beneficio. Y aquí tenemos uno de nuestros estimados ya adultos mayores, que estaban escuchando que, por ejemplo, ahí no están apegados a esto. Pero quisiera aprender. ¿Es fácil aprender el ajedrez cuando ya está en una edad adulta y nunca lo has tocado? Sí. Parte de la maravilla que tiene el ajedrez es que, desde fuera, cuando uno no se ha acercado, pareciera complejo. Pero en realidad no lo es. Una vez que uno comienza, el ajedrez tiene una gama tan amplia que puedes comenzar con pequeños pasos y es muy estimulante, inclusive, para comenzar a desarrollar las piezas y a desarrollar los movimientos. Principalmente con esto que vos estabas mencionando, la oportunidad de poder socializar con otras personas, te permite hacer chile sobre la experiencia de los primeros pasos. Además, el adulto tiene una gran ventaja, que ya tiene una experiencia de vida. Y, bueno, en medio de las conversaciones puedes tener la capacidad de relacionar los movimientos, las jugadas, ¿verdad? Con cada uno de las propias experiencias personales. Exactamente, ¿verdad? El pedón, el caballo, la torre, la dama. Con todo eso se puede hacer hasta conversaciones en medio de la partida, al finalizar la partida. Una de las cosas grandiosas que tiene, porque lo has tocado, lo has puesto ya sobre la mesa, el tema de la socialización. Y es que uno puede socializar en la vida de diferentes formas. Pero el ajedrez tiene una particularidad muy importante. Y es que, de alguna manera, el ajedrez es un deporte noble. Inclusive, esto permite que las cualidades que encierran el ajedrez van a promover, en quienes lo practican, pues, cierta nobleza o altura del ejercicio del mismo. Entonces, te está fomentando que tengas un espacio de socialización, pues, sana, con algarabía, con cierta picardía también, porque eso depende de quienes se sientan a jugarlo. Entonces, eso es uno de los grandes beneficios que tiene el ajedrez, inclusive para los adultos mayores. Porque, inclusive, en los espacios de retiro hay programas en España, en Europa, que se han incorporado y en donde se traen beneficios adicionales, como ralentizar, por ejemplo, la aparición del Alzheimer, ¿verdad? O la progresión de los síntomas que da, también ayuda a refrenar el tema de la pérdida de la memoria. La parte senil, que es algo normal que podemos llegar a sufrir con la edad, pero que esto nos ayude a evitarlo, que sea de forma más rápida. Exactamente. Y te da una sensación también de energía, de rehabilitación. ¿Por qué? Porque en la medida en que el ajedrez te da la oportunidad de ganar y perder muchas partidas, ¿verdad? Entonces, eso te permite sentir que puedes progresar, eso te permite sentir que puedes ganarle a otras personas. Cuando te mencionaba el tema de que el ajedrez tiene cualidades nobles, por ejemplo, los conceptos y las ideas de fuerza que las personas tenemos, los asociamos con la fuerza física meramente. Pero en el mundo del ajedrez, cuando nosotros nos mencionamos, nos referimos a un ajedrecista fuerte, no es que pueda levantar tanto peso, ¿verdad? Sino que nos referimos a su capacidad mental, a su fortaleza mental, a su fortaleza humana, que está relacionado con poder dominar sus nervios, de poder dominar sus emociones, de ser un caballero al momento de ganar o de perder una partida. Entonces, eso es lo importante. Que te permite la ver, mi estimado José Alfredo, el cual te hace que vos sepas manejar tus emociones, participar, disfrutar, gozar, y de un modo que puedes repetirlo varias veces en el día. No es que solo una vez, puedes disfrutar las veces que quieras una partida de ajedrez. El tiempo siempre se nos va a dar rápido, mi estimado José hablando del ajedrez. ¿Dónde puede la gente abocarse para ser parte del club, por favor? Ok, pueden abocarse al número 88666291. Ahí nosotros, de parte del Club Atenea, con todo gusto, pues vamos a darle las indicaciones. Nosotros nos reunimos en el Espacio Cultural Jano, que está ubicado de donde fue el chamán en Colonia Los Robles, 50 baras al sur. Nosotros nos reunimos los días sábados de 10 a 12 de la mañana. Y ahí llegan, pues, personas desde niños de 10 años hasta adultos de 60 años. Excelente. Mi estimado José, muchas gracias, viste, por hablar de ajedrez. Invitamos a ser parte del club. Así terminamos la revista. Nos esperamos mañana a 8 en punto de la mañana en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.